Alrededor de 4 millones de carneros fueron sacrificados en Marruecos para celebrar la fiesta de Leida al-Hada en conmemoración del sacrificio que Abraham hizo en agradecimiento a Dios por perdonarle la vida de su hijo. En el país magrebí la ocasión es tan importante que se la conoce popularmente como Aida el-Kabir o Fiesta Grande y es el momento del año en que muchas profesiones tradicionales y pequeños comercios aprovechan para tomar su vacación anual más larga. Está tan arraigada la fiesta en Marruecos que muchas familias pobres se endeudan para matar su carnero pese a que pedir dinero a crédito esté prohibido por el islam. La tradición manda que sea el cabeza de familia el que sacrifica un carnero macho. No obstante, en los últimos tiempos, y al menos en la ciudad, es habitual contratar a un matarife profesional, un gremio que en la fiesta hace su agosto yendo de casa en casa con su colección de cuchillos. El animal debe matarse según las normas halal. Tras rezar el matarife, una breve oración, mirando a la meca y con el tajo certero en el cuello para que se desangre lo antes posible y por completo. La tradición manda que un tercio del animal se consuma en casa, otro tercio se reparta entre vecinos y familiares y el último tercio se entregue a los pobres.